¡Vayek! ¡Ha vuelto! ¡Nuestro Medyay! ¿Qué le ha sucedido a tu herrería? Los Nequed Yadets de los soldados. Un capitán de Ptolomeo me vio forjando una espada y me acusó de ser rebelde. Y tenía razón. ¡Me confiscaron las herramientas! ¡Ah, cabrones! Todo SIGUA necesita un herrero. Yo también. No podré ayudarte. Hasta que recupere mis tenazas y mi martillo. También debo quitarme de encima a ese capitán. ¿Dónde puedo encontrar al capitán de las herramientas? Al pie de las colinas al oeste. En el campamento Shetje. ¿El campamento Shetje? Sí. Creo que ya he solucionado tu problema, Benipe. Y sin saberlo. Toma tus herramientas. Ese capitán ya no volverá por aquí. Al fin puedo volver a abrir mi tienda. Muchas gracias. Un placer. He encontrado unas armas que había escondido de los soldados. Por favor, quédate la que quieras. Anda, escoge una. Todas valen lo mismo. Este arco emplea una cuerda especial. No penetra mucho, pero podrás disparar muy rápido. Gracias, amigo mío. Ven a verme cuando quieras, Bayek. ¡ thoughtes qué, perfecto! Chau de verdad. Y la otra. Gracias por ver el video.